Bien, lo vi en Nueva York. Espera, espera, saludar a nuestro amigo Wagner Cubilete, el doctor Wagner Cubilete, que también es miembro del Ministerio Público, lo apoyamos conjuntamente con otros colegas de la Crónica de Arte, Espectáculo, que también son abogados, y el doctor Wagner Cubilete ya es miembro del Ministerio Público, un 50 años. Y trabajador. Felicitar también a José Alejandro Vargas. Ah, excelente José Alejandro. A mi colega de Radio Continental, José Alejandro Vargas. ¿Cómo le fue por allá a usted? Señores, muchas veces, nosotros los dominicanos, no destacamos el trabajo que hace un dominicano a nivel internacional, pero en esta oportunidad me doy el lujo y el placer de decirlo. En el lanzamiento de la nueva producción Golden de Romeo Santos, estuvo la crema y la nata de la producción, y la crema y la nata del trabajo que se hace en los Estados Unidos en este aspecto. Tanto es así que se coordinó desde el piso 102 de la nueva torre de Nueva York al Empire State Building. Lo dije bien, Ruki. Pegué al Empire State Building. Y ahí, nada más y nada menos que cuando se mencionó el nuevo trabajo de Romeo Santos. Se iluminó por primera vez el Empire State Building con la bandera de la República Dominicana. Es la primera vez, oígase bien, es la primera vez que por una actividad latina eso acontece allí. Lo digan los mediocres. Que lo digan los mediocres. Que lo digan. Que lo digan lo que hay que destacar. No, no lo van a destacar bajo ninguna circunstancia. Ese es el valor de los artistas, que son los mejores embajadores que tienen los países. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. El país tiene que apoyarlo a él. Sí, 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 mira. El país tiene que apoyarlo. Y otra cosa. El lío. No, no, no. Hay un chisme ahora en Nueva York. Ahora hay un chisme en Nueva York. ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál? Y que por qué llevaron a los periodistas de la República Dominicana. Pero ven acá. Ah, pero que hay que ir a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Quiénes dieron eso? Eso no es así. A trabajar. ¿Quiénes dieron eso? Miren, miren algo. Aridio sabe muchas cosas. Periodistas que estuvieron ahí representando a la República Dominicana son de los periodistas más preparados y de más capacidad que tenemos en la República. Como Miguel Ángel. Totalmente de acuerdo. ¿Quién? Entonces, si lo invitan a ellos es porque realmente ellos son importantes. Representan a la... Como Miguel Ángel. Ustedes o no ustedes, para no generalizar, algunos de ustedes tienen que comenzar desde ahora a darse la importancia. Como Miguel Ángel. A dejar de ir a restaurantes y hacer intercambios en restaurantes. ¿Cómo es Aridio? ¿Qué? No, porque eso no es un secreto. Pero espérate, ¿qué tú estás diciendo? Tú estás acabando con los blogueros de Nueva York. No, no, no. Tú estás acabando. No vengas a poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Los blogueros de Nueva York. No, que lo que pasa es que... ¿Qué vas a ir a los restaurantes? Lo que yo no le he dicho yo. Lo que pasa es que... Eso no le digo yo. En esa misma línea cogen muchos vuelos por intercambio, muchas cenas en restaurantes por intercambio. Ah, pero tú también te vas a ir a ese coro. Oye, Iván, lo que están diciendo de ti. Oye, Iván. O invitan básicamente a ciertos periodistas de mucho prestigio. Hay otros que se sienten dolidos. Y lo más grande es... Iván no puede ni faltar un día. En esta semana donde se dio ese encuentro en el apartamento o suite 112, ¿verdad? No, no, no. En el piso 102. En la ciudad de Nueva York. Había un aparataje. Según una nota que me llegó, porque uno de los periodistas que fue allá al encuentro... Es amigo tuyo. Es amigo tuyo. ...mandaron una nota diciendo que había periodistas que estaban dolidos porque ahí había que pasar por un sensor para usted poder entrar. Igual que un aeropuerto. Claro. Para ver si la seguridad del Kimberda estaba bien. No estoy de acuerdo con usted de ahí. Está bien. Aunque no se pongan de acuerdo. Romeo siempre ha distinguido... Aunque no se pongan de acuerdo. Romeo siempre ha distinguido a los periodistas de la República Dominicana. Siempre lo ha distinguido. Incluso, voy más lejos. Usted y yo he movido a la empresa. La empresa que convocó... Oiga esto. La empresa que convocó para esta actividad, cuando Romeo preguntó que dónde estaban los periodistas dominicanos que le dijeron que no tenían, él dijo, ah, pues vamos a suspender esto. Y al Pachá lo invitaron. Y al Pachá lo invitaron. Sí, pero él no pudo ir. No pudo ir, no pudo ir. Señores, yo dije que iba a dar noticias, voy a dar la otra. En el pasado fin de semana estuvo circulando... ¿Eh? La de allá, con Romeo y con... No, 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 espérese, espérese, espérese. Traje esa primero porque la... Porque Miguel Ángel estaba allá. La de los eventos estaba allá. La de los eventos y la entrevista... Oígase bien, lo de la entrevista lo voy a dar para mañana porque tengo algo que decir. En el fin de semana ha estado circulando un video con diferentes personalidades con diferentes personalidades de este país. Sí, espérese. Entre ellos ha estado hablando Jochi Santos. Ha estado hablando Joel López. Ha estado hablando Yubelkis. Pero me da a mí la ligera impresión, Ruski, soltemos el segundo, de que podría ser eso un preámbulo para los artistas que vienen al festival. Bueno, a mí me gustaría... ¿Tú sabes qué me gustaría a mí, a Justin Timberlake? Sí, se veía venir que tenía Justin Timberlake. No, 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 eso soy yo especulando. O sea, yo siempre vivo especulando. Yo siempre vivo especulando. Yo siempre vivo especulando. Graben lo que voy a decir ahora. Graben lo que voy a decir ahora. Una tres de la tarde de hoy viene al festival presidente Justin Timberlake. Muy bien. Mira, a propósito de un tema local y de un sobreviviente, hablamos, pues, de Tito Swing. Porque pensábamos que estaba muerto. Pensábamos que de verdad no podía resucitar y ahí está. Tito Swing tiene un tema que de pronto se volvió viral porque se llama... Préstame el jabón, ¿verdad? Pásame el jabón. Pásame el jabón. Ahora la gente cherchea porque usted sabe que si usted se quiso pegar, entonces usted tiene que hacer algo con que la gente y las masas puedan relajar. Ahí está el video de Tito Swing que cuelan este café, ¿verdad? Cosas que la gente usa diario. Así que atención, novatos. Pues, copien ahí. Bueno, ahí está la tinta que yo dije. No me creo que yo sentí, ¿verdad? Pero está bien. No, pero está bien. Bueno, el punto es que el video de Tito Swing anda por todos lados porque... Mira, mira qué lindo porque el muchacho la pegó nuevamente así como cuélame este paquete. Enhorabuena, Tito Swing. ¿Eh? Dale, Aridio, dale. Dale, Aridio, dale. Míralo ahí. Acaba con que estoy acabado. Apúntenlo que yo dije, ¿eh? Apúntenlo. Acaba tú, Aridio. Acabaste con los blogueros de Nueva York. No fue con los blogueros de Nueva York, fue con los periodistas de este país que no se respetan. Claro. ¡Gracias!